Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos paso a paso, detalladamente y poderosamente. Les voy a hacer este video principalmente a todos los que se dedican a este oficio de reparación de motores de jardinería. Este oficio está creciendo por toda Latinoamérica, por todo el mundo, porque las economías cada día se van mejorando. Y hay más poder adquisitivo, una forma de hacer más cosas, de progresar mejor. Les voy a hablar ahora cuánto se debe cobrar por reparar un motor de jardinería. Bueno, primeramente voy a empezar explicándoles a ustedes que hay dos tipos de motores. Como ustedes ya saben, hay el de 4T y el 2T. Y no estoy hablando de la cuarta transformación. No me quiero meter en política. Ni de la segunda transformación ahí en el gobierno, allá en México. Lo que les estoy hablando a ustedes el día de hoy es de que, de que, esto es muy, muy, muy importante. Hay motores de cuatro tiempos y de dos tiempos. O llamado cuatro ciclos y dos ciclos. Y los dos tienen precios diferentes por las reglas de la ley y la demanda. Ok, ahora, esta no es una clase de finanzas. Cuatro tiempos y dos tiempos. Vamos a hablar. Primeramente, te voy a mostrar los motores de cuatro tiempos. Se clasifican en motores grandes y pequeños. Los motores grandes son desde los cero vuelta aquí, que tengo aquí un cero vuelta. Y tractores, tractores que tengo aquí. Déjame decirte, el tractor más común que vas a reparar es el tractor casero. El que usa el dueño de casa. Hay dueños de casas que usan esto, pero la mayoría de los que se dedican a la jardinería profesional usan el cero vuelta. También usan eso, pero este es más usado. Bueno, el precio. Por ejemplo, en un tractor, tú, tú cobras, tú cobras más o menos la concesionaria. Te va a cobrar, te van a, te van a andar cobrando cien dólares la hora en tractores y zero turns. Que, que vienen cobrando el mismo precio. Algunas varian un poquito, pero la mayoría es el mismo precio que te cobran cien dólares la hora. Ahora, tú, si te dedicas a hacer esto, puedes cobrar 20 dólares menos, que serían 80 dólares menos. 20 dólares menos o puedes cobrar a 70 dólares la hora, que serían 30 dólares menos. Ahora, tú tienes que traducir a la moneda, a la moneda de tu país para que te des, para que te des la idea. ¿Cuánto se cobra en un cero vuelta? Lo mismo. La concesionaria te anda cobrando a, déjeme quitarme del sol para que salgan más bonitos los videos. La concesionaria te anda cobrando cien dólares la hora. Tú puedes cobrar 70 o 80. Si, 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 si ya tienes mucha experiencia, eres bueno en las reparaciones, en las reparaciones, este, puedes cobrar hasta 80 dólares la hora. Digamos, 20 dólares menos, más o menos, para que no le falles, para que te, clientes, puedes cobrar a 70 dólares la hora. Ahora, ¿cuánto tiempo, cuántas horas se usa para reparar estos? Es muy fácil. Cuando mucho de una a dos horas puedes usar. Si, si lo reparas, ok, si lo reparas en la concesionaria, si ellos duran cuatro horas, te van a cobrar las cuatro horas. Si cobran, si usan cinco horas, te van a cobrar las cinco horas. Pero si tú lo reparas en tu casa, le puedes decir al cliente, le puedes decir cuándo mucho es una hora o dos horas. Después del diagnóstico le puedo decir. Si te centras en cobrar nomás una hora o dos horas, depende el tiempo que tome la reparación. Aunque te tomara cuatro o tres horas en repararlo, estás en tu camino al éxito porque te vas a atentar rápidamente. La gente se va a sentir segura contigo, con el precio, especialmente cuando te conozcan que haces buenas reparaciones. Van a decir, mira, él no me cobra más de una hora a dos horas. Cuando mucho más o menos la gente va a saber qué tanto vas a cobrar y ahí te van a dar el trabajo. En los de cuatro tiempos hay motores pequeños que se llaman como las máquinas cortas, césped. A las máquinas, las hidrolavadoras. Estas, estas se cobran, se pueden cobrar también a cincuenta dólares la hora como los motores de dos ciclos. Pero no me quiero meter a los de dos ciclos todavía. Pues puedes cobrar ahorita con la inflación, se puede cobrar hasta sesenta dólares, sesenta dólares la hora. Que ya, ya este, yo voy a empezar a hacer eso. Y, pero, pero, ahorita, ahorita he usado el cincuenta dólares la hora. Y acuérdate, cuando mucho, cuando mucho, en estos pequeños, en estos pequeños, no, no trates de, de, de redondear o cobrar dos horas por trabajo. Aunque te costara dos o tres horas repararlos en veces, cobra solamente una hora de trabajo. En los medianos cobra, solamente, diles, solamente una hora de trabajo. No importa si me toma dos o tres en repararlos. Y, y cóbrales a cincuenta dólares la hora. La concesionaria les anda, les anda cobrando este tipo de motores. Acuérdate, les anda cobrando setenta dólares, setenta, setenta y cinco dólares la hora. Y la concesionaria les, les va a cobrar dos, tres horas de trabajo si eso toman repararlos. Ahí, tú, tú pones en desventaja al competidor y, y te, y te ganas a la gente. Este es un cero vueltas, ya les expliqué. Ahora, vayámonos a los motores de, ok. Estos, estos son, son mulitas de dos ciclos, que son pequeñas. Esas las cobras, también a cincuenta o sesenta dólares una hora de trabajo. Ah, también entran en el, en el nivel medio. Yo, yo les llamo mi nivel medio. Que están entre, entre los tractores y los motores de dos ciclos. Y pueden ser de cuatro o pueden ser de dos ciclos. Mira, aquí está el ejemplo muy clásico. Esa mula pequeñita es de dos ciclos. Aquella Honda es de cuatro ciclos. Inclusive van a venir el día de ahora al, a levantarla que ya está reparada. Esos, quédate, quédate en el nivel medio. De cincuenta a sesenta dólares, a sesenta dólares la hora. Y, y, ah, no cobres más de una hora de trabajo ahí, eh, para que no te falle. Y tenemos los, las desplazadoras. Tenemos las sopladoras, las motosierras. Que son motores aquí, aquí, son motores de dos ciclos. Mira. Ahí, te voy a mostrar. Los, los motores de dos ciclos se cobran, se cobran a, de cuarenta y cinco a cincuenta dólares, a cincuenta dólares, a cincuenta dólares la hora. Ahora, es básico. Una hora de trabajo cobra cuando mucho, no cobres más, aunque dures dos o tres horas. Ah, y, ahí te vas a ganar, a, vas a ganarte a la gente. Vas a tumbar a la concesionaria en un abrir y cerrar de, cerrar de, de ojos. Ahora, ahora esos son los precios de motosierras, desplazadoras, todo motor de dos ciclos, de, todo motor de dos ciclos. Ahora, la pregunta es, maestro Luis, si tengo una desplazadora que es cuatro ciclos, ¿cómo la cobro? ¿La cobro como dos ciclos o como, o, o, o la fórmula de los dos ciclos o la fórmula de los cuatro ciclos? Déjame explicarte bien y te voy a enseñar una desplazadora de cuatro ciclos. Con cuatro tiempos. La, la FS90R, esta es propiedad mía, es lo que, lo, lo, lo que yo uso aquí para mi taller, es de cuatro ciclos. Es, tiene un motor de cuatro ciclos, pero usa gasolina de dos tiempos. O sea, puedes decir tú automáticamente que esta desplazadora es mitad dos ciclos y es mitad cuatro ciclos. Técnicamente tú, técnicamente tú lo puedes hacer, tú lo puedes decidir. Que es dos ciclos y cuatro ciclos técnicamente, motor de cuatro ciclos, con un que usa gasolina, dos ciclos. Por eso se le llaman estos, los four mix. La palabra mix en inglés significa revuelto, mezclado. O sea, que está mezclado de dos tiempos con cuatro tiempos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo cobrarías tú? Aquí, aquí tú puedes escoger cómo cobrarlo. O lo puedes cobrar como dos ciclos o cuatro ciclos. Puedes cobrar a 60 dólares la hora y no te pases de una hora. O puedes cobrar 50 dólares la hora. Algunos, algunas, por ejemplo, si apenas estás empezando. Acuérdate, si apenas estás, es lo que se cobra ahora. Ojalá hayas aprendido bien. Ahora te voy a, ahora, ojalá que eso, eso te haya servido mucho. A ti voy a subir otro video, otro video para enseñarte cómo cobrar cuando apenas abres tu negocio el primer día. Así que, abrazos a todos ustedes, a todos ustedes. Suscríbete, haz, haz, haz comentarios, haz comentarios en, 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 en este día. Y, y como de costumbre, rápidamente voy a cerrar aquí con, con la palabra de Dios. Es muy, muy importante. Este, aquí, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, aquí, gloria al Señor. Aquí estamos en el libro, muy importante, de capítulo 4, versículo 12, dice, y ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los, a los hombres, en el que podamos ser salvos. Te voy a decir que el único nombre que te salva aquí, en esta vida, es el nombre de Jesucristo. No hay ningún otro, ni Alá, ni Putú, ni, 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 ni Confusión, ni, 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 ni Michael Jackson, ni, 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 ni todos esos ídolos. Estos ídolos te van a salvar solamente el nombre poderoso de Cristo Jesús, es el único que salva. Que tengas todos un día maravilloso abrazo, suscríbete, haz, haz comentarios, haz comentarios, y nos vemos en el, en el siguiente video. Hasta pronto. Adiós.